El cine mexicano o el cine en México tiene un amplio potencial. Primero por el tamaño de nuestro mercado. Nos damos cuenta de que la gente sí quiere ver cine nacional, de que sí puede haber oportunidades para el cine, de que hay mucho talento. Prácticamente las salas de todo el mundo son iguales y pasan las mismas películas al mismo tiempo. Y lo otro es el otro cine, donde puede entrar todo lo demás, video, videoarte, videoactivismo, documental, etcétera, porque ninguno de estos tiene una plataforma comercial como la tiene el cine de Hollywood o el cine que se hace como Hollywood. ¿Vale a la película? ¿Vale a la película? No es una conjunción. Yo solo quiero alcanzar una audiencia que, de pronto, será interesada en lo que tengo que decir. un cine que se acerca a la gente a los puntos de vista de la gente a las necesidades temáticas de la gente un cine que contribuye a la salud integral de la gente apuéstale al pobre porque el pobre llena las alas si ahorita le apostáramos al pobre pues nos vamos a la bancarrota porque no pueden entrar a comprar un boleto de 65 pesos con 5 de familia pero a partir digamos que existe el VHS que existe el video y que existen las copias las películas también caminan o sea abren sus rutas todo este tipo de cines tanto documental como el cine de otros lugares solamente lo encuentras en la calle así de sencillo a través de la copia de la copia pilata como le quieran llamar pues bueno la gente tiene el acceso no a ello ya tiene otra opción y con un costo realmente accesible yo traté de hacer un cambio y de darle a la gente otro tipo de cine que no están acostumbrados a ver y si no existiera esto nos quedaremos sin ver miles de películas ¿de dónde carajo salió esto? y es el pacto con el demonio que tenemos el mundo se enfrenta a grandes periodos puede que me hiciera el mundo de su casa hoy mismo chingada roja mojones chingada roja Gracias por ver el video.